No veo ni nada, ¿no? No, porque el man venía ahí ¡Ahí a Zile! ¡Ahí al frente! Se fue Vino uno a la derecha Va a tener más área Vino uno aquí Muchos cofres Vamos a la... a la careta que te ha caído En movimiento Solicitando reconocimiento Gente cerca Hay uno en el medio del campo Ah, está volando, ¿eh? Hay uno aquí al frente en la tienda Eh, tenía en la tienda Marqué un objetivo Reubicando zona segura Ah, se fue en carro Tira la de la derecha Tira la de la derecha Tira por acá Tira por aquí Tira la derecha Tira la derecha No lo veo con el ataque térmica Frey Está super tocado, le tiro el ataque aéreo, no puedo tirarlo No puedo tirar el ataque aéreo Me disparan por la espalda aca Es que estaba buscando el más detrás de la valla Chucha madre Tiene un montón ahí en el medio Frey Voy a ver si mato ese de allá arriba Tú tienes caja de armamento Podrías tirarlo aquí cerquita Bueno, están en la lista de MEDRAC Solicitando reconocimiento Están en la lista de MEDRAC Están en la lista de MEDRAC De campo, no entiendo Puedo tirarlo, cabrón Puedo tirarlo Puedo tirarlo Puedo tirarlo Puedo tirarlo Ok Puede ser Bueno, cómplate una vaina pues Bueno, cómplate una vaina pues Tenme, entrega la plata UAB sin combustible Regresamos para debastecerlos Marcador recibido Pueda la plata Hay gente aquí a la derecha Aunque no quede cerca Ahí va No puedo tirarlo Porque nada más me diste cuatro mil Serán mis cosas No, todavía Chucha madre Ese, en serio ¿Cuánto vale esa mierda? Campo, vale diez mil Campo, y tú nada más me estás tirando Por eso, podemos agarrar a Goose por ahí Ya me están disparando por el espalto Abatido Muerto Faltaría otro Tienes placa Podríamos ir, pero quedaba abatido si no me equivoco Verga Campo estoy detrás de la roca subiéndome el escudo Esos manes no están en la montaña Están aquí a la izquierda Ahí está, lo veo Abatido No veo donde están disparando Bueno Bestia, no veo las balas de donde salen Yo uso zombies aquí Zombies Bueno, el auto rest ahí Compro ataque de precisión Pero quiero saber, ¿dónde es? Tira el UAV Aquí, ve, ya lo tiré ¿Tú qué es? Métete a la casa Ya me están disparando, no sé Ya lo vi Ya, se me trabo el juego, se me trabo el juego Está laggeado, no puedo ni recargar Yo sé Juego Juego Hay que irnos detrás de la montaña ¿Tienes placas? No, dije que no No, dije que no No, dije que no Hijos de puta Están disparando a los otros manes aquí a la derecha Vámonos por aquí Acá de munición Porque necesito Eh, bueno Vivo aquí Vamo allá Allá en el carro Y otro abajo Pero quítate campo Abatido Lo total a la derecha Me subo la vida El de la izquierda Me disparan Arriba de la montaña Bueno, voy a ir allá Voy a ir a matarlo Márcamelo Ok Voy aquí arriba Ya lo maté ¿Mete la vaina? Sí Espérate No encuentro los otros Las otras jeringas Es que Campu, tienes uno aquí Tienes uno aquí Tienes uno aquí Te va a matar Ya Ya, reviví campo Voy para afuera Voy para afuera Voy para afuera Voy contigo Voy contigo ahí Buena Buena, buena Aquí hay un montón de Sí, ya tengo Bala Bala y vaina Me llevo a la caja Tienes Otro Arriba Sigue caminando Sigue caminando Necesito placa Campeo Vamos caminando Seguimos caminando Seguimos caminando Abatido uno Buena Ya lo vi Ya vi que no salió muerto No, pero si tiene Acaba de caer Ya me dieron algo de aquí De calcomanía de quarry Ya me lo dieron Yo no tengo eso No se encuentro aquí Hay tangar Acucho cofres Están arriba de la ¿Qué es esto? Derecha Derecha Hay varios Arriba Arriba Se acaba de tirar Hay otro arriba Hay gente arriba Y uno se tiro De la parte izquierda De la entrada esa Debemos caminar aquí Vamos a subirnos aquí A los barriles Bajaron un par ahí Muerto uno Más de que me dispara Derecha Abatido Buena Muerto Muy bien Me dispara Muerto completo Me disparan ahí Buena Necesito las placas No me muero Me muero Me muero Vergas en serio No yo me río Yo me río Tú sigue caminando Tú sigue caminando Viene uno atrás Atrás Verga Buena capo Verga Al frente Me recargo Te cubro atrás Te cubro atrás Muerto el zombie Arriba Arriba Le quité el escudo Oh my gosh Vamos que estamos bien aquí Ya lo vi Detrás del árbol Hostiles Acá por atrás Muerto Hay uno atrás mío Hay uno atrás mío Que hay varios Muchísima gente aquí Ah Miren atrás Miren atrás Buena Izquierda Buena Izquierda el otro Buena Al frente Derecha aquí Muerto Hay gente detrás De la cerca Que desimbala Tiro flash Muerto el zombie Ganamos Ganamos Jesus Y a la verde Mierda Oh my gosh Buena partida Loico ¿Eh? No la grabo Con 60 60 60 Jesus Christ Mierda Esa Correta Buena 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 Tiradera De caja Tiradera 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 Ya la Ver Man Mierda 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 Que partidas Mierda 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 Mierda